Bueno, este es nuestro primer video de introducción a fracciones. Vamos a ver aquí qué es una fracción y cómo las representamos, ya sea de forma numérica o con dibujitos. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es una fracción? Una fracción es lo que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Muy bien, entonces aquí tenemos la definición. Claro. ¿Pero qué significa esto? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir la definición. Entonces decía que una fracción es lo que resulta de dividir un entero en partes iguales. Entonces empezamos con un entero. Entonces, ¿qué es un entero? Pues, digamos, podemos pensarlo como un pastel completo, una pizza, una rueda de queso, imagínense. Y lo queremos repartir. ¿En qué? En partes iguales. Muy bien. Entonces empezamos con un entero y nuestro primer ejemplo sería partirlo en dos partes iguales. Una, dos. Cuando partimos en dos partes iguales lo que obtenemos son medios. Si partimos en tres partes iguales, como en este ejemplo, se llaman tercios. Cuatro partes iguales se van a llamar cuartos. Cinco partes iguales, quintos. Seis partes iguales, sextos. Siete partes iguales, séptimos. Y aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. Se llaman octavos. Aquí en Rosita tenemos nuestro entero que está dividido en una, dos, tres partes. Pero no son iguales. Entonces estos no son tercios. ¿Sí? Para que nuestros dibujos de fracción tengan sentido, tienen que estar divididos en partes iguales. Entonces este de aquí, le ponemos un utilito que diga, no funciona. ¿Por qué? Porque en las partes no son iguales. Vamos a la siguiente. Vamos a ver ejemplos. La fracción ya vimos cómo la puedo representar con dibujitos. Ahora vamos a ver cómo la represento con números. Con números la represento de esta manera. Entonces es un número, rayita, otro número. O sea, un número sobre otro. Al número de arriba le llamamos numerador. Y lo que me dice es cuántas partes tengo. ¿Sí? El otro número se llama denominador. Y lo que me dice es en cuántas partes dividí mi entero. Entonces vamos aquí al ejemplo que tengo aquí en verde. Entonces vamos a empezar con el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántas partes dividí mi entero? Tengo una, dos, tres, cuatro. Entonces mi denominador es cuatro. ¿Y cuántas partes seleccioné? O sea, ¿cuántas están pintadas? Una, dos, tres. Tres. Esta fracción se llama tres cuartos. Muy bien. Entonces va de nuevo. El número de abajo es en cuántas partes dividí mi entero. Y el número de arriba es cuántas partes y seleccioné. Aquí yo escogí los de adentro de este rectangulito para resolver. Y los otros se los voy a dejar a ustedes de ejemplo. ¿Vale? Porque yo tengo que practicar. Pero ustedes también. Muy bien. Entonces, en el primer dibujo, ¿en cuántas partes dividí mi entero? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por lo tanto, mi denominador son octavos. ¿Cuántas partes están pintadas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces mi numerador es cinco. Este número se llama cinco octavos. Aquí también tengo el mismo círculo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. Por lo tanto, mi denominador es ocho. Y las partes que están pintadas son una, dos, tres, cuatro, cinco. Mi numerador es cinco. Esta fracción que se llama igual que la anterior, cinco octavos. Entonces, aunque haya pintado los triangulitos, las rebanadas en diferente lugar, siguen representando lo mismo. Cinco octavos. Ah, el siguiente es la florecita. Entonces vamos a ver cuántas partes iguales tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces mi denominador es seis. Porque la florecita está en seis partes iguales. Ahora vamos al numerador. ¿Cuántas tengo pintadas? Una, dos, tres, cuatro. Mi numerador es cuatro. Este se llama cuatro sextos. Y el que sigue. Entonces aquí tengo un triangulito, dos triangulitos, tres triangulitos, cuatro triangulitos, cinco triangulitos iguales. Entonces mi denominador es cinco. ¿Y cuántos están pintados? Nada más uno. Bueno, este de aquí se llama un quinto. Muy bien. Vamos a ver más ejemplos. Muy bien. Yo voy a resolver los que están encerraditos porque ya tienen la respuesta. Pero les explico cómo llegamos a la respuesta. Entonces, notemos que tenemos uno, dos, tres, cuatro enteros. Que están divididos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, cada entero está dividido en seis partes iguales. Por lo tanto, mi denominador va a ser un seis. Ahora, la siguiente pregunta es ¿Qué voy a poner en el numerador? Pues en el numerador voy a poner ¿Cuántos sextos tengo pintados? Entonces aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pasamos al siguiente. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Al siguiente. Trece, catorce, quince, dieciséis. Al siguiente. Diecisiete, dieciocho y diecinueve. Entonces tengo diecinueve sextos. Muy bien. El siguiente es el rosita de pentágonos. Entonces tengo aquí otra vez uno entero y otro entero. La pregunta es ¿En cuántas partes está dividido cada uno? Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada entero está dividido en cinco partes iguales. Por lo tanto, mi denominador es cinco. Ahora vamos a contar ¿Cuántos quintos tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco también. Entonces mi numerador es cinco. El siguiente de los rectangulitos es para ustedes. Este rectangulito es para ustedes. Y, uy, estas piecitas últimas son mías. Entonces paso número uno. Bueno, pues bueno, me doy cuenta que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis enteros. Y que están divididos a su vez en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. Entonces, por lo tanto, mi denominador va a ser un número ocho. ¿Por qué ocho? Porque cada entero está dividido en ocho partes iguales. Ahora, para encontrar el numerador, tengo que contar cuántas partes tengo coloreadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces mi numerador es siete. ¿Será que hay otra hoja? Vamos a ver. Uy, sí. Representa las siguientes fracciones. Aquí lo que pasa es que nos dan el número y nosotros tendríamos que colorear la representación. Esto lo voy a borrar para hacerlo con ustedes y muy bien, vamos a hacerlo juntos. Entonces nos piden nueve décimos. Lo que tendríamos que hacer primero es fijarnos que cada una de las partes sí sean décimo. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, entonces mi entero sí está dividido en diez partes iguales. Y lo que me piden ahora es seleccionar nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, entonces ahí está, nueve décimos. Siguiente, diez sextos. Pues mi paso número uno sería fijarme que la figura sí esté dividida en sextos, o sea, seis partes iguales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de estos sextos yo tengo que pintar diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí notemos que no importa en qué orden los pintemos, o sea, si ustedes hubieran querido pintar estos diez, también está bien. Si hubieran querido pintar los que tenía hace un ratito, también está bien. Lo que importa es que sean diez. Siguiente, nos piden tres sextos. Entonces nos fijamos que aquí nada más tenemos uno, dos, tres triangulitos iguales. Entonces nos falta dividirlo en más partes, ¿sí? Porque nos están pidiendo sextos. Vamos a hacer eso. Entonces cada uno de esos triangulitos lo voy a dividir en dos triangulitos iguales. Ahí están y ahí está. Muy bien, ahora sí ya tengo, vamos a contar cuántos me quedaron ahora. Vamos a guardar los que ya había hecho y contamos los que me quedaron ahora. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, ya tengo sextos, ahora sí. Entonces lo que me piden es colorear tres de ellos. Uno, dos y tres. Recuerden que pueden colorear los tres que ustedes prefieran. Y listo. Entonces aquí para que ustedes se diviertan les quedan más ejercicios. Siguiente página ya no hay más ejercicios. Nada más es, pues bueno, para decirles que espero les haya gustado este video. Y que si tienen dudas, por favor me escriban. Pásenla bonito, chicos. Bye.